¡Muy buenas a todos! Aquí Makoto Uchiha en un nuevo video de PvP Random. Y bueno pues, en esta temporada tuvimos bastante PvP Random por aquí en el canal y pues no quiero parar, sinceramente. Tal vez la siguiente temporada tengamos de vuelta PvP Random o mejor aún, déjenme aquí abajo en los comentarios si quieren algo distinto como este God of War. Es que todavía no me acuerdo qué nombre le habíamos dicho que le íbamos a poner a esa sección a la sección de... de elementos de guerras. O sea que yo iba a pelear con los monstruos que me tocasen en guerra por decirlo así, los elementos que me tocasen en guerra aquí en PvP. Así que bueno, no me acuerdo cómo le íbamos a poner a esa sección, pero esa sección me gustaría traerla para la siguiente temporada y pues ver qué tal se nos da, ¿no? Porque imagínense si nos tocaron pues no sé, inframundo, tinieblas y agua y pues con eso enfrentarme aquí a los oponentes completamente al azar. Yo creo que quedaría bastante chulo. Y bueno pues, en esta ocasión vamos a seguir con PvP Random y vamos a tener un video más suculento de lo usual, ya lo saben. Vamos a tratar de hacer 5 combates por lo menos y pues ya me estoy tardando. Así que vamos a la aplicación para elegir a mis oponentes completamente al azar. Y bueno pues ya estamos por aquí en la aplicación y vamos a darle del tiro. Vamos a elegir 2 equipos para este videíto y nos tocó el 13, el 27 y el 18. ¿El 13 quién sería? El 13 tiene pinta de campeón. Bueno, Nishan Pet. Nishan Pet que lo tengo ahorita con runas movidas por la guerra que nos tocó contra 0FS Given y pues está un poquito extraño mi Nishan Pet, ¿no? Bueno, viene con velocidad grupal y pues a ver si nos sirve, ¿no? Así que venga, venga. Lo apuntamos por aquí. ¿Sí era Nishan Pet? Perfecto. ¿Y el 27 quién sería? El 27, Varuna. Tampoco me desagrada. Ya tenemos atacante, tenemos monstruo de soporte. Simplemente me haría falta otro monstruo en condiciones. El 18. ¿El 18 quién sería? Reina Roja. Bueno, bueno, bueno. Pues tal parece ser que tenemos dos atacantes y un soporte. Así que no sé cómo vaya a funcionar este equipo. Pero bueno, tenemos a la Reina Roja, a Varuna y a Nishan Pet. Tampoco me puedo quejar del todo. Y ahí estaría el primer equipo. Y el segundo equipo sería el 41, el 53 y el 52. El 52 es Falle Melinda. Perfecto. El 53 es Nereida. Eso no me agrada para nada. Y pues, venga. Ponemos a Nereida. A ver, apuntamos por aquí. Falle Melinda. Ahí está Nereida. Y pues, ¿quién más nos tocó? A ver, el 41. ¿El 41 quién era? El 41 no lo vimos. El 41 es Mega Osteun. Bueno, bueno, bueno. Mega Osteun. Vas a tener un combate un poquito difícil. Bueno, qué difícil. Por favor, si tienes a la diosa Falle Melinda de tu lado, vas a ganar Mega Osteun. Tenemos a Mega Osteun, Nereida y Falle Melinda. No sé cómo va a ser ese combate, pero espero no perder. Creo que nunca en mi vida he perdido un combate donde toque la diosa Falle Melinda. Por más difícil que haya parecido, he ganado todos los combates donde toca la diosa Falle Melinda. Así que venga, vamos a ver si en esta ocasión hay suerte y seguimos con esa misma racha, ¿no? Y venga, vamos a elegir otros seis números del tirón. Y en este caso sería el 26, el 41 y el 13. A ver, el 13 vuelve a ser Nishan Pet. El 26, ¿quién sería? Este, Dragonian Beast. Pues, un poquito mal este equipo. Y el 41, el 41 Mega Osteun de vuelta. Bueno, vamos a darle generar de vuelta porque tocaron monstruos repetidos. Y en este caso sería el 2, el 34 y el 20. El 2 sería... A ver, el 2, venga. El 2, Shiron. Perfecto, Shiron de rubí. Eso me alegra la vida. A ver, vamos a apuntar por aquí Shiron. Y a ver, ¿qué más tenemos? El 34. El 34, Kihaku. Perfecto, un muy buen equipo, ¿eh? De hecho, a ver, Kihaku hasta ahorita me está gustando. ¿Y quién más tocó? Y el 20. El 20 sería... Dead Wolf. Perfecto, tenemos un equipo en condiciones. Y con este creo que no podemos perder, ¿eh? ¿Cómo vamos a perder si tenemos a la Reina Rosa? 18, 33 y 47. A ver, 47 sería Goldfield. Bueno, bueno, bueno. Goldfield, empezamos muy bien. El 33, ¿quién es? El 33, Undertaker. Peor aún, ¿eh? Madre mía, este también tiene pinta de que vamos a perder. Undertaker. A ver, Undertaker. Ahí está. Y después el 18. El 18, por favor, uno. Bueno, la Reina Roja. Venga, ya creo que ya salió la Reina Roja. Pero pues, de todas maneras, más ilusión, ¿no? Así que vamos a poner a Reina Roja por aquí. Ahí está, perfecto. Y pues, ni tan mal. Yo creo que en este equipo tenemos posibilidades simplemente gracias a ella. Si no, como que lo veía un poquito complicado. A ver, y pues por aquí vamos a generar un último equipo. Ya tenemos 1, 2, 3, 4. Venga. Por si nos da tiempo en este video de hacer un equipo más, vamos a elegir otros 3 números. El 6, el 16 y el 1. A ver, este como que quedó un número bastante macabro, ¿eh? 6, 1, 6, 1. Madre mía. A ver, 6, 16, 1. A ver. El 6 sería... Darmid. Perfecto. A ver, ponemos a Darmid. ¿El general o era la mascota? El general Darmid, ¿verdad? Sí, perfecto. El 16, ¿quién sería? Darmid's Bodyguard. Bueno, tenemos el equipo de Pejelagartos. Darmid, Darmid's Body. Ahí está. ¿Y el 1 quién sería? ¿El 1 quién es? Otro bueno, Timerion. Bueno, tenemos el equipo bastante hecho. Creo que con este equipo también no hay manera de que perdamos. Y creo que hay dos equipos con los que podemos perder. Así que va a estar entretenido este video. Ya se los digo yo. Y pues vamos a elegir ahora los oponentes a los que me tengo que enfrentar completamente al azar. En este caso del 1 al 9. Y le damos aquí 5 números. Listo. Generamos. Y nos va a tocar enfrentarnos al 8, al 2, al 4, al 5 y al 6. A ver, los apuntamos por aquí. 8, 2, 4, 5 y 6. Ahí está. Perfecto. Bueno, bueno. Pues esperemos que haya suerte. Y vamos de regreso al juego. Y pues ya estamos por aquí. Y miren nada más. Tenemos en este, en oro 1, tenemos a Currel Gray. Que tiene 130, 130 y 130. Lo bueno es que no me toca enfrentarme a él. Me toca enfrentarme al número 8. Y bueno, pues vamos a cambiar mi equipo, ¿no? En este caso vamos a dejar aquí a la reina roja. Sería Varuna y Nishanped. A ver si nos, si nos podemos salvar. A ver, Nishanped está por aquí. Y por acá tenemos a Varuna, ¿verdad? ¿Dónde está Varuna? Por aquí debe de estar. A ver, Varuna. Perfecto, compañero. Y con este equipo tenemos que hacer milagros. A ver. Y vamos a actualizar esto. Para ver a nuestro oponente. 3, 6, 7 y 8. Y el 8 va a ser el que está aquí en medio. 115, 115 y 110. Ese Nishanped que tenemos en el lado enemigo me da miedo. Porque mi reina roja es muy poseíble. Le gusta que la posean. Es bastante... Bueno, le fascina. Y pues, si poseen a mi reina roja, yo siento que ella solita nos destroza. Ya me ha pasado en otras ocasiones. Y bueno, pues vamos a enfrentarnos, ¿no? Venga, tengo un escudo activo, pues. ¿Qué quieres que te diga? Bueno, vamos a enfrentarnos al buen Oscar. Oscar, que tiene un equipo bastante tocho. Atacantes y un monstruo veloz de efectos. Así que, con eso siente que puede estar por aquí en oro 1, ¿eh, compañero? Vamos a ver si es suficiente. Yo creo que no, porque estamos viendo que tengo mucha velocidad. Bastante velocidad en comparación. Y bueno, pues creo que esto está ganado. Simplemente ataca rojita. Y esto ya es GG well play, creo, ¿no? Así que, bueno. Makoto, pero es que tenías monstruos al 130. Pero aún así no teníamos velocidad. Varuna atacó porque es un crack. Sinceramente, 115, ¿eh? Ojo con ello. Y por aquí, un trepanador de almas. A ver si poseemos a ese Chork. Perfecto, lo poseímos. Y de hecho voy a dejar que ataque. Quiero darme ese lujo. Quiero que ataque ese Chork. Voy a cargarme aquí primero a Undertaker. Igual y tal vez tenía que haberme cargado primero a... Al otro Zonzo, a Nishan Pet. Pero nos vale. Primero a Undertaker, porque es muy peligroso que reiba aquí a sus compañeros. Y por aquí tenemos... A Chork. ¿Qué va a hacer? ¿Qué va a hacer? Venga. Danos potenciador o algo. Creo que sí. He visto muchos Chork que ponen potenciador y todo. Mira nada más cómo se cargó a su Nishan Pet. Me encantó. El buen Chwerk. Me encanta. Chwerk. Chwerk, cierto. Que así le puse de nombre al mío. Y bueno, por aquí un ancla robusta. No lo noqueamos. Como que está medio intratable este tipo. No le entran muy bien los efectos. Pero de todas maneras lo seguimos intentando, ¿no? Más dicho, lo tenemos bastante ganado. No creo que haya forma que pueda perder este combate. Ahí está. GG Well Play. 15 mil que le quitamos con Nishan Pet al 130. Y bueno, pues primer combate ganado sin ningún problema al parecer. Y pues vamos a seguir con esta racha, ¿verdad? Eso esperamos. Y el siguiente equipo sería este... ¿Cuál era? El siguiente equipo. Shiron, Kihaku y Dead Wolf. O ese era el tercero. Madre mía. Es que aquí los apunté un poquito en desorden. Bueno, vamos con el siguiente equipo que tengo aquí apuntado. Que sería Shiron, Kihaku y Dead Wolf. Aunque creo que ese no era el que tocaba. Pero venga, vamos allá. De todas maneras, el orden de los factores no altera el producto, decían, ¿no? A ver, Shiron. Y también ponemos por aquí a Kihaku y Dead Wolf. Madre mía, ¿qué equipazo? Yo creo que este equipo también no hay posibilidades de que perdamos. Madre mía. Hoy como que no tocaron muchos trolls, ¿eh? Y eso que tenemos aquí en la lista, tenemos bastantes trolls. Tengo al, no sé, Chork. Tengo a Kriotan. Tengo a Nereida. Tengo a Roden. Tengo al buen Prisoner. Y bueno, tenemos bastantes por aquí para que nos puedan tocar la moral, ¿no? Y en este caso como que salió bastante bien. A ver, es 120 el buen Kihaku. ¿Dónde estás, Kihaku, compañero? Todos te queremos ver. Haz gala de tu maestría. ¿Dónde está Kihaku? ¿En serio? ¿Ya me lo robaron? A ver, vamos a ponerlo por agua. Tal vez ya lo puse. A ver, ya lo puse. Ah, pues ya lo puse. Madre mía, Makoto. Y pues por aquí a Dead Wolf. Es que soy tan veloz que a veces ni yo mismo me doy cuenta. Ahí está. Y tenemos este equipo. No tenemos velocidad grupal, pero creo que no hace falta. O por lo menos eso esperamos. Y nos tenemos que enfrentar al número 2. El número 2 tiene a Bella Bal al 115. Tiene aquí un Kihaku al 100. Y tiene a Brinilda al 105. Venga. Compañero. Te vamos a quitar unos cuantos trofeitos, ¿eh? Espero que no te molestes. Porque tengo a la Reina Roja. Mucho si perdemos. Digo, a la Reina Rosa. Mucho si perdemos. A ver por aquí. Tiene 60.000 de vida Shiron. Cómo me encanta. Cada vez que la veo, me dan ganas de darle un besote. Y pues miren. Le entraron todos los efectos a los oponentes. Y esto está ganadísimo. Ni siquiera voy a atacar con Kihaku. Kihaku, mira. Descansa, viejito. Que ya te ves un poquito acabado. ¿Puedes descansar? Este combate. Porque si no, yo siento que estás más para allá que para acá. Te nos andas muriendo aquí en pleno combate. Así que bueno. Por ahí, disparos certeros. Vemos que no son muy certeros. El buen Deathwool no acaba con todos. Pero de todas maneras están detenidos los oponentes. Así que nos podemos dar esa gracia. De que el buen Deathwool falle. Por aquí. Y pues por aquí. Mira nada más. Está poseída Bella Bal. Y ella sí va a atacar. ¿Verdad? Venga. Revientate. Un golpe ideal. Bueno. 23.000 que se quita. Se acaba de matar. Me encanta. Y una pócima de último aliento que le da aquí a Abrinilda. Que con eso yo creo que nos va a ganar. ¿Verdad? Sí. Se recuperó la vida entera como pudieron ver. Y bueno. Pues por aquí con Shiron. Reventamos a Abrinilda. Muy bien. Muy bien. Qué buen combate. Me encanta. Cuando me la paso aquí reventando en PvP random. Pues ya es otro level. Muy bien. Muy bien. Todo son risas hasta este momento. En donde toca un equipo bastante extraño. Que sería. Goldfiel. Undertaker. Y Reina Roja. Tenemos que Rojita tiene que hacer aquí todo el trabajo. El trabajo sucio. Y pues vamos a poner al buen Undertaker. Undertaker. Compañero. Creo que la habíamos desbloqueado. Inclusive creo que le desbloqueé. Sí, sí, sí. La última vez. Cuando hubo lo de ranuras de runas. Le desbloqueé sus runas. Y bueno. Creo que no se los había dicho hasta este momento. Y pues le podemos poner runas guapas. Pero no tengo runas guapas para ti Undertaker. Ese es el único problema. Le puedo poner de soporte. O sea. Runas de velocidad grupal. O le podríamos poner. Inclusive una de vida. Porque tiene muchísima vida Undertaker. Y con una runa de vida. Como que quedaría mucho mejor. Uf. De hecho sí. Venga. Le ponemos una de vida. Y dos de velocidad grupal. Para que se sienta súper pro. De nivel 7. Ojo con ello. Pocas veces se ve esto. A Makoto aquí desperdiciando runas. En un monstruo al 115. Pero. Venga. Nos puede salir bien. Y más aparte. Como pueden ver. El Undertaker. Se llama The Undertaker. Yo le puse ese nombre. Madre mía. Qué original eres Makoto. Bueno. Vamos a. A ver. Tocaría Goldfield también. A ver. Goldfield. Que sería de magia. Lo tenemos al 110. Bueno. Tenemos más velocidad grupal. Y rojita. Que tiene también velocidad grupal. Así que. Vamos a ver. Qué podemos hacer. Tenemos la máscara curativa. En la reina roja. Así que. Como que podríamos hacer algo. ¿No? Y nos tenemos que enfrentar. Al número 4. El número 4 serían. Actualizamos esto. ¿Dónde están los Igursos al 130? Ahí están. Ya se los decía yo. Bueno. Igursos al 130. Mi archienemigo. Y tenemos también por aquí. Al 105. A Timmerion. Y a Metalhead. Es un equipo bastante bueno. O sea. Está bien runeado. Muy bien runeado. Compañero Mike Brandolín. Mike. El buen Mike. Le llamaban. Y pues. En este caso. Yo creo que nos supera. 7400. 7000. A ver. 7400. 7000. Bueno. Reina Roja va a atacar primero. Por estar al 130. Y por ser una crack. Así que. Vamos a tratar de que esto valga la pena. Vamos a cegarlos a todos. Yo creo. O cargarnos directamente a Igursos. No podemos cargarnos a Igursos. Así que vamos por la siguiente opción. Que sería. Cegarlos a todos. ¿No? Es que estoy seguro que de todas maneras. Eh. Me la van a aplicar. Bueno. Y no cegamos al importante. No cegamos a Igursos. Esto ya no tiene buena pinta gente. Me quita más aparte toda la energía. Madre mía. Madre mía. No podemos atacar. O sea que Rojita está detenida. Dos turnos. Dos malditos turnos. Tiene aquí lo de esquivar ataque. ¿Qué se puso? Espacio-tiempo. Bueno. 26000. Que me acaba de quitar. El Undertaker está quemado. Madre mía. Aquí tenemos de todo un poquito. Eh. Tenemos aquí. Bastantes cosas malas. Que yo no sé si podremos conseguirlo. A ver. Vestido para acabar. Le cambiaron el nombre a las técnicas. ¿Verdad? Ahorita que me estoy dando cuenta. A ver. Con esto nos damos. No sé. Daño doble. Inmunidad al noqueo. Y se cura 30%. Creo que puede venir bien. Pero bueno. Creo que esto incluso aún mejor. Para confundirlos un poquito. Y ponerles pesadillas. Ahí está. Muy bien. Esto sí entró. Perfecto. Otra máscara agotadora. Que nos quita 154. Este tipo. ¿Qué se siente? ¿Por qué subió tanto su máscara agotadora? Para estas ligas. Es muy extraño ver una máscara agotadora al máximo casi. O no me acuerdo si. Tal vez está al máximo. Y bueno. Pues por aquí nos vamos a tener que quitar estos efectos negativos. Porque si no. Pues mal vamos. A ver. Adiós problemas. Que nos quita los efectos negativos. Y nos da 20% de energía. O tenemos también por esto. Esto que. Que nos da energía. Esto no hace nada. Y rectitud. ¿Qué hace? Bueno. Bueno. Pues adiós problemas. Ahí está. Nos quitamos los efectos negativos. Y la reina roja posiblemente pueda atacar. Tiene 28 de energía. Creo que ataca. A ver. Vamos a ver si sí ataca. Justice for all. Falla en gol fiel. Perfecto. Y más aparte. Especial. Madre mía. Quieren que gane este combate. Y ahorita. Lo mejor es que va a tocar un especial para Igursus. Igursus nos va a aplastar. ¿Verdad? Dí que sí. A todos. Porque Igursus tiene mucha potencia. Está al 130. Su especial también es bastante potente. Así que bueno. Ah. Se va a morir. Se va a morir por los efectos. Muy bien. Ya ganamos este combate. GG. Wellplay. Esa técnica la tienes que haber usado antes Timerion compañero. Sí, sí, sí. Ahora Timerion contra todos nosotros. ¿Ustedes creen que puedan? Posiblemente y sí. Y más aparte. Goldfiel tiene aquí puras técnicas guapas. De cero de cooldown. Así que mira nada más. Nos damos energía. Nos curamos un poquito. Y bueno. Más aparte nos damos regeneración de energía. Este Goldfiel. Cómo mola. Inclusive estoy pensando en subirlo a nivel 130. No, de hecho vale mucho la pena. Aquí fuera de bromas. Les digo que si pueden subir a Goldfiel. O cualquiera de sus apareables. Más ahorita que hay más apareables. Pues si los pueden subir al 130. Les van a servir. Ojo con ello. Mucha gente pues a veces los deja de lado. Por ejemplo yo que tengo generales. Tengo este Nemesis. Tengo otros monstruos. Yo he dejado de lado mis apareables. Y la verdad me arrepiento mucho de algunos de ellos. Por ejemplo Laomu. Por ejemplo Goldfiel. Por ejemplo Arsnaik. Son monstruos que hay que tenerlos casi casi sí o sí al 130. Les pueden servir mucho. Y bueno pues por aquí nos llevamos. ¿Qué nos llevamos por aquí? Mira nada más. Una célula de Monster Clutch. Justo lo que quería. Y más aparte puedo compartir esta grandiosa pelea. Sí, sí, sí. Bueno, bueno. La compartimos. A ver. Le damos aquí copiar en portapapeles. Y listo. Se viene por aquí. Mi segunda tirada de ruleta. Y pues hasta ahorita vamos muy bien. Este equipo en serio no le tenía nada de fe. Y al que sigue pues menos aún. El que sigue seguiría. Nereida, Falle Melinda y Megaosteun. No me lo puedo creer. Este equipo yo creo que vamos a perder. Pero no tengo energía. Madre mía. Digo no tengo para combates. Eso dirían los parguelitas ¿verdad? Tenemos aquí las misiones. Tenemos por aquí las misiones diarias. Donde podemos reclamar aquí dos combates. Y hacer todos los ataques del tirón. Esto me gusta mucho Social Point. Eres un crack por haber puesto esto. Pensó en mí. En mi PvP random. Y pues podemos hacer cinco ataques del tirón. En este caso tocaría Nereida, Falle Melinda y Megaosteun. A ver Nereida, ¿dónde estás compañera? Todos te queremos ver por aquí. Hace mucho que no salía creo. Ahí está Nereida. Tenemos a Falle Melinda. Y esto creo que sí amerita que ponga aquí reliquias guapas. Sí, sí. Porque si no ponemos reliquias guapas. Creo que no vamos a poder ganar. Y bueno pues voy a hacer aquí un pequeño corte. En lo que runeo mi equipo. Digo en lo que les pongo reliquias a mi equipo. A ver si podemos hacer algo. Y bueno ahora sí estamos preparados. Estamos listos y en condiciones. Para ver si podemos ganar este combate. Miren nada más. Como pusimos a mi equipo con máscaras curativas. Con reliquias de oro chetadas. Más o menos ahí intentándolo. Y bueno vamos a ver. Aquí nos tenemos que enfrentar al 5 ¿no? El 5 sería. A ver actualizamos esto. El 5 sería Anthony. Que tiene aquí al Goldfield. Al Goldfield que nos acaba de salvar prácticamente. Nada más que al 130. Esta persona sí lo tiene. Al 130. Tiene aquí un Kriotan al 120. Y tiene el 110 a Timerion. Este equipo muy complicado. No sé si va a ser suficiente. Este fabuloso equipo que acabo de formar. Para poder ganar. Y ya se los dije. No he perdido ningún combate nunca. Donde toca a la diosa Fallemelinda. Y podría ser en esta ocasión el primero. Pero bueno es que Fallemelinda tampoco puede hacer tantos milagros. Madre mía. A ver vamos a ver que se cuece. Y pues en este caso atacamos primero con Megaosteum. No está nada mal. Tengo que cargarme lo más rápido posible a ese Timerion. Y también a ese Kriotan. Pero va a estar muy muy difícil. A ver compañero. Aquí me arrepiento un poquito. Le tenía que haber puesto la máscara de Baltazar. Si, si, si le hubiera puesto la máscara de Baltazar. A lo mejor podíamos haber ganado. A ver tenemos por aquí Papilla de Huesos. Que no se carga ese Timerion. Tiene mucha vida. ¿Por qué tienes tanta vida Timerion? Y pues tenemos por aquí Cataclismo. Laceración en masa. Y bueno pocas cosas que nos puedan servir. Porque por ejemplo. Este equipo es completamente antinoqueo. Y pues estamos muertos. Si, si que quieren que les diga. Kriotan es de agua. Kriotan va a tarjetear obviamente a mi Megaosteum. Megaosteum tampoco es que tenga mucha vida. Y va a morir. Así que. No hay manera de que podamos ganar este combate. ¿O sí? Makoto por favor. No seas tan negativo. A ver vamos a utilizar un laceración en masa. Simplemente para hacerle daño a todos. Ahí está. Y más aparte que le pegamos un poquito fuerte a ese Timerion. Y pues esperemos. Esperemos que podamos ganar. Ve sobre Nereida por favor. Dime. Haz eso. Haz eso. ¡Perfecto! Bueno se cargó a Nereida. Pero Nereida no pudo utilizar ninguna de sus reliquias guapas. Así que eso tampoco me gustó para nada. ¿Y qué acaba de hacer? Le acaba de dar energía a Timerion. Bueno. Ni tan mal. Aquí unas recuperaciones activadas no estarían tan mal. Dentro de lo malo. Eso sería lo menos malo que me puede hacer. Si pone espacio-tiempo o la otra cosa. Muy bien. Muy bien. Me gusta. Me gusta. Justo lo que pedí. Ahora Falle Melinda. Creo que no puedo utilizar ninguna de sus técnicas. Porque son de cooldown. A ver. Falle Melinda. Bueno. Tenemos sombra entretenida. Justamente la técnica que queríamos. Para cegar aquí un poquito a este Kriotan. Que nos va a tocar mucho la moral. ¿Verdad? Así que. Perfecto. La diosa Falle Melinda. Aquí haciendo gala de sus poderes. Y por aquí tenemos al buen Megaosteum. Que tiene una técnica perfecta de cero de cooldown. Así que. Viene muy muy bien. No fallamos. Nos cargamos a Timerion. Tenemos dos oponentes ahora. Dos contra dos. Y tenemos a la diosa Falle Melinda de nuestro lado. Ahora sí. De vuelta. Es que. ¿Por qué no fallas? ¿Por qué no fallas? Desgraciado. A ver. Nos curamos un poquito. 15 mil. Pero no va a aguantar otro golpe igual. Aunque con la máscara agotadora. Le quitamos muchísima energía. Aunque Goldfield recupera energía. Adiós problemas. Se quitó los problemas. Se quitó la ceguera. Bueno. Tenemos aquí el mejor support del juego. Más aparte que tiene mucha vida. ¿Cómo es que tiene tanta vida? Por el amor de Deus. Vamos a perder este combate. Gente. No se los quiero decir. Pero. Estamos por perder este combate. Tiene 28 de energía. ¿Tendrá suficiente para hacer un ataque? Yo creo que sí. Papilla de huesos. Aquí me lo estoy jugando muchísimo. A unos niveles. Que bueno. Poca gente recordará. Esto. Más bien dicho. Si gano este combate. Va a estar en los libros de historia. Sus hijos lo verán. Verán. Como el Papu Makoto logró ganar este combate. Con este equipo que no tiene. Uy. 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 ¿Cómo se atreve? Golpeó a la diosa Fallemelinda. Es que Fallemelinda está intratable. Le quitamos energía también por aquí. Y bueno. Ese Goldfield no nos va a dar problemas. Pero. Lo que es este Kriotan. Sí. Y nos lo tenemos que cargar ya lo más rápido posible. Papillazo. Tal, tal, tal. No tenemos energía para hacer mi técnica más potente. Eso no me gusta. Se van a cargar a la diosa. Aquí se viene la remontada épica. Tiene toda la pinta que sí. A ver. Si utilizo esto. No tenemos energía para el siguiente ataque. Tal vez la diosa Fallemelinda se lo logre cargar. Si logra sobrevivir. Cuatro mil. Creo que no es lo que quitaba. ¿Por qué no me fijé cuánto quitaba la diosa Fallemelinda ahorita? Bueno, bueno, bueno. Tenemos mucho miedo. Quitamos exactamente lo mismo, ¿verdad? O podría cargar y después hacerle un golpe más fuerte. No, bueno. Cataclismos. A su casa. Ahí está. Quince mil que les quitamos. Y bueno. Euboea. Euboea. Veinticinco mil. Nos mega congela. Bueno, ¿de dónde sacó tanto? A ver. Nos mega congeló, ¿verdad? Di que no, por el amor de Deus. Les quitamos toda la energía. Perfecto. La diosa Fallemelinda tampoco puede atacar. Golfiel tampoco puede atacar. Estamos mega congelados. Di que no. Di que sí. Bueno, es que estamos mega congelados. A ver. A ver. A ver. A ver. A ver. A ver. Les digo. Les comento. No podemos ganar. Adiós problemas. Se acaba de quitar la ceguera más aparte. Se la volvemos a poner. No. Nos cargamos a Kriotan. Con la diosa Fallemelinda. ¡Fua! ¡Qué combate! ¡Qué combate! Señoras y señores, por esto vinieron aquí. Por este combate, ¿verdad? Yo sé que sí. Pepe Random me encanta. ¿Cuándo habían visto a Fallemelinda? Ponerse el tú por tú contra Kriotan. Se lo reventó. Aunque no sirvió su ceguera. Ese Kriotan está ciego de por sí. Creo que no tiene ojos en la cara. Y pues acertaba todo. Aunque tenía ceguera. No me lo puedo creer. Tuvimos un poquito de mala suerte con ello. Pero gracias a las máscaras curativas, como pueden ver, sobrevivimos. Y más aparte, vamos a ganar por todo lo alto. Tenemos por aquí Rey Megaosteum. Se imaginan que ahorita nos gana este Goldfield. De alguna manera extraña. Logra aquí hacer la remontada épica. Tiene doble de daño, ¿eh? Ojo con ello. Bueno, le vamos a poner ceguera de todas maneras. Y ahorita es un muy buen momento para que me tocase el especial de Falle Melinda, ¿no? Bueno, a ver, vamos a ponerle aquí un poquito de ceguera. ¡No, Falle Melinda! ¡No me falles en estos momentos! Acosador de Hogwarts. Nos quita toda la energía. Falle Melinda está aguantando como una campeona. Bueno, bueno, bueno. Pero creo que hasta aquí llegó. ¡No me lo puedo creer! ¡No fallen ahorita! ¡No me toquen la moral! Falle Melinda va a perder. No me lo puedo creer. ¡Ha caído la diosa! Es que me gausté un... Es tonto. Es tontísimo. ¿Cómo fallaste ese ataque? ¿Cómo pudiste fallar ese ataque? Es que es un inútil. Es un inútil. ¿Y cómo es que el oponente no está fallando nada? Están confundidos. Están cegados. Y de todas maneras me aciertan todo. No me lo puedo creer. Bueno, ganamos el combate. Perdimos a la diosa. Pero de todas maneras se la rifó como una campeona. ¿Vieron todo lo que hizo? Aquí puso ceguera. Mató un criotán. Bueno, este combate se va para la historia. Se los digo. Se los juro. Se los afirmo. Y bueno. Yo creo que ya quedó bastante suculento este video. Yo creo que lo podríamos ir parando por aquí. Pero solamente queda un combate. Así que venga. Vamos a hacerlo. Y en este equipo pues tenemos todas las de ganar. Tengo a Darmid. Darmid Bodyguard. O sea, el equipo de pejelagartos. Y tengo también por aquí a Timerion. Diosa Falle Melinda. En serio. Te la rifaste como una campeona. A ver. Vamos a poner por aquí a Darmid. Vamos a poner por aquí a Darmid Bodyguard. Ahí está. Perfecto. Y vamos a poner por aquí a Timerion. Ahí está. Es un fabuloso equipo. ¿Qué? Nos vamos a enfrentar al número 6. Venga. Actualizamos esto. Y el número 6 sería... Mitan. Bueno, bueno. 120, 130 y 100. Poco se habla de ello, eh. 120, 130 y 100. Madre mía. Si no tuviera un equipo tan chetado como lo tengo. Tendríamos problemas, eh. Sinceramente. Pero como tenemos al buen Timerion. Simplemente le aplicamos aquí unas recuperaciones activadas. Y esa Tetis no va a hacer nada. Ahí está. Perfecto. Me encantó. Y pues por aquí Darmid. Estaría genial que pudieras cargarte ese Archknight, ¿no? Pero no puede ser. Es un inútil. Ay, Darmid. Antes... Antes molabas. Y en este caso nos va a atacar ese Arna. Bueno. Y ya si fallas, pues peor aún, eh. Ah, no tiene ataque de 0 de cooldown. Qué raro. Yo pensaba que Archknight tenía un ataque de 0 de cooldown. Pero perfecto. Muy bien, muy bien. Llega por aquí Darmid's Body War y revienta todo. Casi, casi todo. Y mira, nada más. Lo detenemos por si se pasa de listo. Sobrevive. Fallamos y cosas así. Pues mira. Lo detenemos y ya está. Ahora sí. Darmid, por favor. Revientalo. Ahí está. Perfecto. Y este equipo, como les decía, no teníamos ningún problema. Teníamos un muy buen equipo. De hecho, creo que de todos los equipos que me tocó, este era el más estable, eh. Teníamos velocidad grupal, velocidad individual y teníamos un monstruo para detener a los oponentes. Así que espero que les haya gustado este video. A mí me encantó. No me lo puedo ni creer que haya ganado ese combate con la diosa Fallimelinda. Ya se los juro. No he perdido ningún combate donde me toca Fallimelinda. Madre mía, Willy. Tenemos una racha. Por algo es mi diosa, ¿verdad? Sí, sí, sí. Así que, venga. Si les gustó este video, ya saben, pueden dejar su suculento like, comentar o compartir. La verdad, se los agradezco bastante. Y, bueno, sin nada más que decir, nos vemos en el siguiente. Chao. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias por ver!